de forma. Vamos a escucharle en este momento al legislador Germuí Calle, representante de la provincia de Chimborazo. Las reformas al Código Monetario y Financiero presentadas por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica y mal llamadas de defensa de la dolarización. Esto como un simple recurso de marketing político para engañar a los ecuatorianos sobre los verdaderos propósitos de esta iniciativa, como ya este gobierno lo ha hecho en ocasiones anteriores. Lo hizo también en junio de 2020, cuando pasó la Ley de Apoyo Humanitario, con la cual se impuso el anti-humanitario concepto de la precarización laboral, reduciéndole sus salarios hasta la mitad e incluso provocando el desempleo de miles de ecuatorianos con el pretexto de combatir la crisis sanitaria por el COVID-19. Crisis que, por lo demás, hasta la presente fecha sigue cobrando las vidas de los ecuatorianos sumidos en el desamparo total por parte de un gobierno indolente que lo único que ha hecho es privilegiar el acceso a la vacunación solo a sus pocos amigos con los cuales han gobernado. Ahora, con el actual proyecto, en la práctica se atentaría contra la dolarización. No la defendería. La va a poner al menos bajo un potencial riesgo de carácter muy grave. Y paso a demostrar lo dicho. Los funcionarios gubernamentales que los hemos escuchado, ministro de Economía y Finanzas y otros, han comparecido no solamente ante la Comisión de Régimen Económico, sino también lo han hecho el día de ayer. Lo único que han postulado, sin demostrarlo, es en base a dos supuestos arbitrarios y a una conclusión equivocada en lo técnico, pero fundamentalmente en lo constitucional, en lo jurídico. El primer supuesto se ha hablado de descalce. Reconocidos y prestigiosos economistas, tanto en la Comisión como el día de hoy, han demostrado fehacientemente que esto no existe hoy por hoy en la economía ecuatoriana, que es un simple arbitro de carácter ideológico, que es simplemente una contraposición entre la idea de que el dinero hay que atesorarlo y que esa es su función principal en alguna bóveda. Es decir, el método de Friedman de simplemente controlar la cantidad de monedas, de dinero que hay en una economía versus lo que obviamente se hace hoy en el mundo, que es el crecimiento de la demanda, la expansión de la demanda, porque lo que respalda una moneda finalmente es la producción, el nivel de inversión pública, privada, la que sea, pero es la demanda la que produce producción. Entonces, lógicamente, cuando se nos quiere indicar que esto es lo único técnico posible, que es la única manera de defender la dolarización, se trata solamente de un sofisma. Hay formas diferentes de interpretar la economía, pero debo indicar que este concepto de descalce no existe como categoría económica dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es una simple opinión, es una visión de la gente que interpreta la economía como atesorar billetes. Dicen que el veintiuno de febrero del dos mil veintiuno, este descalce, y en este punto quisiera, por favor, que si se me ayuda, con un slide que tengo previsto para esta explicación, señor presidente, con su venia, le solicitaría que se pueda compartir pantalla, o permitirme compartir pantalla, señor presidente. Escuchamos ahora al asambleísta Germo y Calle, asambleísta por la provincia de Chimborazo. Necesito que se me permita compartir pantalla, por favor, si es posible. Se trata del tercer legislador en el marco de este debate, si incluimos en ese número, al asambleísta Franco Romero, ponente del informe. El asambleísta Germo y Calle solicita que se le permita compartir pantalla con el fin de presentar Al sistema técnico de la asamblea, por favor, le ruego que se me permita compartir pantalla, porque tengo un slide que quisiera proyectarla en apoyo a lo que estoy diciendo. Con muchísimo gusto, señor asambleísta, se encuentra habilitado para que pueda dar uso a la pantalla para su presentación. Al inicio de su intervención, el asambleísta Germo y Calle recordó que varias autoridades del gobierno central fueron recibidas por la Comisión del Régimen Económico. Continuamos escuchando al asambleísta Germo y Calle. Que usó el señor López, el ministro, etcétera, y que ya ha sido develada en el fondo por la brillante disertación tanto de Pablo Dávalos como de Carlos de la Torre. Aquí tenemos efectivamente las cifras por ellos mismos presentadas, pero el kit aquí del engaño, de la tejiversación, de el haber, tratar de simplemente, como dicen la gente, confundir todo, confundir el balance verdadero del Banco Central, lo que establece la ley, con un balance arbitrariamente puesto desde su punto de vista, en donde se le da a las reservas internacionales o se le quiere otorgar a las reservas internacionales la capacidad de respaldar los dólares, se dice. Efectivamente, algunas veces, yo he visto algunas veces, han presentado este mismo cuadro, aquí está puesto en negro, lo estoy marcando con el cursor, dice, como deudas con el público. Pero en realidad, lo que se trata son fondos del público, porque aquí lo que se suma es fundamentalmente otras sociedades de depósito, los bancos y cooperativas, otras sociedades financieras y depósitos de ley. Estos son depósitos, que también se suma a la emisión monetaria, que nosotros tememos que es muy pequeña, del orden de los 70, 80 millones de dólares. Entonces, lógicamente, todos estos depósitos significan al 21 de febrero 7.943 millones de dólares o, digamos, al 31 de diciembre 9.150 millones de dólares. Estos son los depósitos, y deben llamarse simplemente así, fondos públicos, los depósitos de fondos del público, así como los fondos públicos que también constituyen depósitos por el orden a la fecha del 21 de febrero de 14.000 millones. Claro, si sumamos todos estos depósitos, efectivamente suman 12.428 millones de dólares, y, claro, luego lo que pasan es a compararle, para demostrar un supuesto descalce, con las reservas internacionales que a esa fecha sumaban 5.797. Restan la fila D menos la fila A menos la fila C, y, lógicamente, dicen en rojo que hay un descalce de 6.637 millones de dólares, lo cual simplemente significaría un apenas 47%, dice, de los dólares, porque además hacen una distinción. Hacen una distinción y dicen que hay dólares buenos y que hay dólares malos, y hablan de la necesidad, entonces, conclusiva de que, habiendo un descalce, es necesario establecer unas reglas de respaldo, que a ellos les llaman las reglas de los cuatro balances. Menos mal que yo solamente estoy afirmando lo que ya la Asamblea Nacional ha tenido la oportunidad de escuchar de valiosos especialistas ecuatorianos. En definitiva, ya vemos que esto no hay un descalce, que se está, lo que dice la gente, comparando papas con peras, porque tú no puedes hacerle jugar a las reservas internacionales el rol de respaldo de otros dólares sobre los que tienen supuestas dudas, que no son dólares, porque estaríamos quebrantando el más sentido y elemental derecho de la lógica. Los dólares y la dolarización no necesitan de ningún respaldo. En el siglo pasado, después de los acuerdos de Bretton Woods, los Estados Unidos quisieron respaldar a sus dólares con oro físico, pero eso ya pasó. También en el siglo pasado, en los años setenta, el respaldo de los dólares quedó simplemente en los propios dólares. Ya no se respalda más con oro físico. Los dólares se respaldan por sí mismos. Los dólares es un patrón monetario, es un signo monetario que es el equivalente general del valor de la producción de un país. Lo que respalda la moneda de un país, los dólares o nuestra economía, y nuestra economía, la dolarización, es en realidad la producción de un país. Las reservas internacionales son una modalidad, sirven, es un mecanismo para pagar lo que se llama compras en el exterior, fundamentalmente públicas, pero también privadas, que igualmente han sido explicadas cómo funcionan por el economista Carlos de la Torre. De tal manera que asignar a la dolarización un valor o una función macroeconómica de respaldar dólares, duplicando así su función, respaldando dólares con dólares, porque yo quisiera preguntar, ¿a esto se le puede llamar deuda? Fíjese, aquí dice, este es el respaldo, cinco mil cincuenta y cinco millones, que es dinero del encaje, ¿no? El encaje del dinero nunca nadie lo ha topado, lo prohíbe la ley. Este encaje que ponen los bancos, efectivamente, está ahí, es un depósito, no puede ser tratada como deuda con el público. Este es un dinero que está ahí, y este es gran parte de lo que suma estos siete mil novecientos y, por supuesto, estos doce mil millones de dólares y las reservas internacionales, que son cinco mil setecientos millones, no pueden estar ahí confinadas en una bóveda, porque estos cinco mil setecientos de la reserva internacional tendrían que eventualmente respaldar este depósito en dólares de cinco mil cincuenta y cinco millones de los bancos, del encaje bancario, porque estaríamos respaldando los dólares con dólares. Esto sería solamente comprensible en el caso de que estuviéramos, no en dolarización, sino en un sistema de libre convertibilidad. Es decir, en caso que ahí tuviéramos sucres, o nos asalta también la duda de que hubiera en el futuro nuevos sucres. Y efectivamente, la moneda de una economía débil, generalmente en sistema de convertibilidad, tiene que ser respaldada con una moneda de economía fuerte. Pero toda la moneda que existe en nuestro país son simplemente dólares. Y no se puede respaldar unos dólares con otros dólares. Gracias al técnico, voy a continuar adelante sin ya esta, esta, en este slide. Claro, se ha demostrado que no hay descalce, pero el supuesto de que no todos los dólares son respaldados, obedece simplemente a un decir de que se ha emitido bonos por parte de un gobierno irresponsable que los ha comprado el Banco Central. Pero, efectivamente, esto lo hacen todos los bancos del mundo, no solamente los que emiten monedas, sino también aquellos que, efectivamente, todos los gobiernos del mundo usan también el dinero de carácter crediticio. Por supuesto que las proporciones tienen que ser las que dictan la prudencia. Es obvio de ese tipo de cosas. No está en el Ecuador en riesgo ni la dolarización ni un sistema que, efectivamente, todos los ecuatorianos lo queremos. No existe en ecuadólares. Todos los billetes son verdes y están perfectamente respaldados en este momento de la economía nacional. Bien, la conclusión errónea, errónea, pero fundamentalmente anticonstitucional, es que para evitar esto, del famoso descalce, hay que emitir esta ley que fundamentalmente haría dos cosas. La creación de una nueva gobernanza para la política monetaria y financiera, creando dos directorios compuestos por cinco técnicos, cada uno de ellos supuestamente independientes que determinen separadamente lo monetario y lo financiero independiente y autónomamente de cualquier gobierno. Se han cansado en indicar que esto sería independiente y autónomamente de cualquier gobierno. Mientras más lo repiten, más razón nos dan a quienes sostenemos que esto es inconstitucional, ya que violenta a la constitución del Ecuador en su artículo trescientos tres que Mandy prescribe que la formulación de la política monetaria y financiera de este país le corresponde de manera exclusiva a la función ejecutiva de cualquier gobierno que cada cuatro años elige democráticamente el pueblo ecuatoriano en las urnas. La pretensión de reformar los preceptos establecidos en la constitución a través de reformas a una ley es abiertamente inconstitucional y este concepto lo han soslayado absolutamente en todas sus intervenciones quienes pretenden impulsar la ley. Podría eventualmente ser hasta fabuloso el concepto de que hay que respaldar unos dólares no muy buenos con otros dólares buenos, no sé cómo harán la distinción efectivamente, pero esto tendría que hacerse por las vías que prevé la constitución de la reforma de la carta política del Estado. No puede ser que por más noble que sea el interés de corregir algo que esté preceptuado en la constitución se quiera reformar a través de las reformas del código monetario y financiero. La categoría jurídica, la prevalencia jurídica de la constitución lo impide. Así es que señores, si les parece que hay que reformar, hay que entonces hacerlo como manda la constitución de la república. Ya me había referido que la propuesta de implementar reglas de respaldo de la dolarización es también antitécnica y devendría inconstitucional. La dolarización no necesita una regla de respaldo. Si hubiera en este momento, señor presidente, en un par de minutos concluyo. Si hubiera necesidad de este tipo de situaciones, hay una red financiera de seguridad que está ahí, los fondos del COSEDE y otros mecanismos que sirven para el caso de que haya dificultades en algún banco de carácter privado. Pero si esto ocurriera, señor presidente, efectivamente esto tendría que hacérselo a través de una reforma constitucional. Caso contrario, se atentaría contra el número 308, artículo 308 de la Constitución que impide que la responsabilidad de la solvencia de los bancos privados sea trasladada hacia los fondos del Estado. No vamos a permitir que se ponga en riesgo nuevamente un feriado bancario. Déjeme concluir, señor presidente, que efectivamente esto en la práctica estas dos propuestas, la nueva gobernanza prevista para un nuevo banco central independiente de cualquier gobierno y la implementación de reglas de respaldo en la forma de cuatro balances constituye en el fondo reformas inconstitucionales que efectivamente no se pueden hacer. por todo lo expuesto en este proyecto por su inconstitucionalidad, este proyecto es inoportuno, es inconveniente para el país y por tanto debería ser rechazado por esta asamblea y ordenado su archivo. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado